Hola amiguito, ¿sigues despierto? Es muy tarde y si hacemos esa fiesta de tijamas, ¿dónde están todos tus amigos? ¿Podemos quitar caras, bailar, bailar? ¡No, no, no! ¡Qué desastre! ¿Cuál estaba abajo? ¿Cuál estaba arriba? ¡Mi piel, mi piel! ¿Dónde estás? ¿Te gusta la purpurina? ¿Las marionetas? ¿Te gustan las marionetas, verdad? ¿No? ¿Qué has hecho? ¡No apagues las luces! ¡Te avisé! ¡Te avisé! Chico malo, ya pasó la hora y de dormir. No enteras tu estimado. ¡Buenas noches! No tengo gracias conmigo Te voy a contar Me das de ti Freddy, you're supposed to be on lockdown Freddy, you're supposed to be on lockdown Me, 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 me ¿Serás payaso? Me mata, me mata, me mata Espera, tú Soy como tú, soy un hombre Igual a mí Cualquiera puede ver que sí Un corazón, cariño y juventud La mí, me, me, me mata, 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 Gracias.